Y bueno, por supuesto la patria de Bolívar. Bolívar Martín, Fidel Chávez. ¿Presidió hoy también la llave de la ciudad? Todavía. ¿Cómo verle el legado? Ya me dieron la ciudad, ahora falta la llave. ¿El legado del comandante Hugo Chávez, cómo cree que quedará para la posteridad? Hugo Chávez es inmortal. Hugo Chávez, yo pienso que pasó como un volcán. Los volcánes pasan y dejan un monumento a su paso por la tierra, que es esa montaña que a veces no sirve de guía, no sirve de horizonte. Y eso fue Chávez, un volcán que pasó de los fulgurantes y nos ha dejado una América Latina completamente distinta y eso nos va a cambiar. Lo vamos a defender todos los latinoamericanos. Vamos también a conversar. ¿Conversamos con el canciller? Bien, entonces parte de la declaración en esta obra que se ofrece en Rampa 4 de Maiketía. Recordemos entonces la llegada a nuestro país de René González, luchador revolucionario antiterrorista que fue justamente preso en los Estados Unidos. Se está iniciando entonces esta visita, visita que lo va a llevar en algunos minutos al cuartel de la montaña donde podrá ver al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Ha sido recibido acá por el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Agua. También destacar la presencia del gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. La presencia del embajador de la República de Cuba en nuestro país, Rogelio Polanco, ha tenido palabras para la figura y el legado del comandante supremo, Hugo Chávez. Por supuesto, ha destacado la relación que tiene nuestro país con Cuba y es parte entonces, se inicia entonces este momento esta visita. Y nosotros con esta información vamos a retornar a los estudios en Caracas.